Con soja tenemos este tema de que no está definida todavía la reducción o no de los 5 puntos que prometió el Ministro de Agroindustria, pero es un cultivo que va a sembrarse porque primero aprovecha muchos lotes flojos, que el maíz no funciona allí, tiene posibilidad de sembrarse después del trigo, no es cierto que este año aumentó el área, y los precios han bajado menos que los del maíz, entonces el productor hace cuentas y hoy los márgenes de la soja contra los del maíz están bastante parejos. Así que yo creo que la parte tradicional de siembra de soja, que ha sido la zona núcleo, no va a bajar mucho. Donde puede bajar un poco la soja es en la zona sur de Buenos Aires, donde el girasol vuelve a tener un lugar, no es cierto que al girasol se le han sacado las retenciones, tiene un precio que hoy es 28% superior al de la soja en el disponible, eso está haciendo que muchos productores se estén envolcando hacia el girasol. Tiene también que tener en cuenta el productor que la producción mundial de girasol es muy alta, han habido cosechas muy buenas en Rusia y en Ucrania, la producción mundial va a ser 43 millones de toneladas, muy alta, y eso está pesando hoy en el mercado internacional. Entonces, si hay un mercado internacional ofrecido y hay un aumento de área importante en la Argentina, del 20-25% se está hablando, es de suponer que al momento de cosecha, en febrero o marzo, los precios tengan fuertes caídas. Entonces, la recomendación es o hacer un forward ahora y tomar un precio fijo y una obligación de entrega en determinado momento para plena época de cosecha cuando hace falta la plata, o si no, tratar de defender el producto y venderlo de ser posible en el segundo semestre. Y en su opinión, ¿cuál debe ser la resolución del gobierno respecto al tema de las retenciones de la soja? Es un tema, un 5% es mucho, ¿no es cierto? Es una cosa que no se puede ignorar. Ahora, también es cierto que el precio de la soja del año pasado era 30 dólares más bajo que este año. Entonces, hay un mejor precio de la soja este año que el del año pasado. Ahora, en términos institucionales, es importante que la palabra que se empeña se cumpla y entonces el productor pueda tener un horizonte de previsibilidad. También es razonable que en una situación donde la economía de la Argentina tiene dificultades financieras, el campo haga un aporte. Yo creo que debería cumplirse la palabra empeñada y si no es posible, por lo menos dar alguna señal de contrapartida para los productores para que no vean una vez más que algo que se planeó y se puso en marcha con unas reglas determinadas, después se cambia. Así que me parece que, en síntesis, tendría que haber alguna señal favorable para los productores en ese sentido.